¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Uppapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Embú, 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 embú ¿Dónde están las extremidades? Toma, coma, toma, toma, toma ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere en la guayra Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la guacha Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la guacha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!